esta tarde con ustedes y compartir un poco de las experiencias, del conocimiento que se ha podido adquirir a través de estos años de trabajo, un poco más ya de 30 años, mirando empresas, viviendo empresas, y como muchos de ustedes, trabajando en función de alcanzar unos sueños, unos objetivos. El momento en el que se desarrolla esta conferencia, o en el momento en el que hoy nos reunimos en torno a esta sala virtual, es quizás uno de los momentos más especiales en toda la historia de nuestra humanidad en tiempos recientes. Yo creo que nos habíamos preparado desde la universidad, de la escuela, para enfrentar retos, para encontrarnos frente a situaciones en el día a día que pusieran a prueba nuestros conocimientos. Pero creo que en ningún manual, en ningún documento, se nos dijo que podía hacerse realidad algunas de estas películas de Hollywood donde se nos encontraban situaciones como esta. Este tema del coronavirus creo que ha llegado para romper muchos de los esquemas, muchos de los paradigmas, muchos de las estructuras que se venían manejando en un mundo que venía de una forma acelerada, desarrollando modelos que hablaban de la globalización, que nos hablaban del consumo, de cruzar fronteras, de buscar una globalización. Y esa misma globalización nos ha regresado un algo que era impensable, un virus que surge hasta ahora, se dice en Wuhan, y rápidamente nos llega gracias a ese mismo producto de la globalización en pocos días, en pocas semanas, y se convierte en un algo que hoy paraliza al mundo. Hoy nos hace repensar cada cosa que hacemos, en todo sentido, en lo personal, en lo familiar, nos reta. Y yo lo digo desde lo personal, desde lo familiar, desde lo que hace a la empresa, nos invita a estar repensándonos. Yo creo que la palabra que ahora está muy de moda es nos reinventamos, nos reinventamos cada día. Al estar nosotros dentro de una farmacéutica, les puedo decir un poco cómo estamos hoy. Estamos viendo un virus que, pues al día de hoy, está generando unos cambios dramáticos en todo lo que se está dando en el mundo. Ya se habla de más de 4 millones, 400 mil infectados, estamos hablando de más de 296 mil personas que han fallecido. Países que hasta hace un momento se mostraban como los grandes líderes, que se están viendo cómo flaquean todas sus estructuras. Estados Unidos, nuestro modelo a seguir en muchos casos, hoy presenta más de 12 mil infectados y tiene una tasa de mortalidad muy alta. Son más de 84 mil personas que han fallecido. Entonces, pues uno dice, caray, ¿en frente a qué estamos? Brasil, también una de nuestras referentes, pues habla de más de 178 mil infectados, más de 12 mil muertos. Digamos que en ese panorama Colombia, pues vamos bien, vamos bien. Pienso que las medidas que está tomando el gobierno central nos ha permitido atenuar esa primera oleada de lo que está significando esta pandemia para el mundo. Y bueno, ya se habla ya casi de 500 muertos. Una vida es importante, pero si comparamos para con otros países, diríamos que hasta ahora la vamos sacando bien. y cuando uno analiza o cuando a diario leemos información que nos llega por los medios o la misma información que nos llega de nuestra casa central, nos damos cuenta que esta situación se va a quedar con nosotros por un tiempo largo. Se va a quedar, si las cosas van bien y este virus muta y tiene un comportamiento así como llegó, explosivo y se puede ir temprano, estaríamos hablando sobre finales de este año que se puede desear por un fenómeno de una mutación genética del mismo virus. O si hablamos de temas referidos a la a la desarrollo de una vacuna, pues estaríamos hablando de de un tiempo no mayor de tal vez hasta mediados del próximo año cuando finalmente se logre tener una una solución para alcanzarle para todos aquí en Colombia porque inicialmente obviamente todos estos países van a tener van a estar trabajando con sus su gente de manera más inmediata y seguramente van a estar atendiendo a sus países amigos. Diría yo que el tema de la vacuna va a jugar un papel geopolítico muy importante en el próximo tiempo. hay países como Estados Unidos Inglaterra Israel China Rusia que ya hablan de estar haciendo pruebas sobre sobre personas y por ahí hasta diciembre septiembre estarían ya pensando en una fabricación a escala industrial. Ese es el mundo en el cual estamos. Nuestra empresa Fagrom está también inmersa en toda esta situación lo decía ahora Michael en el ingreso que nuestra empresa es una empresa que busca atender todo lo que hace a las necesidades de los pacientes a dar soporte a los médicos a partir de algo que se llama la medicina personalizada. Esta medicina personalizada tiene que ver digamos con una práctica galénica inicial donde el médico determinaba cuáles son los componentes que hacen a un medicamento que requiere una persona pero haciéndolo de una manera hecha para el individuo entendiendo sus diferencias por su edad por su sexo por su contextura entonces es un medicamento que llega de una manera hecha a la medida a las personas pero en este momento todo cambia también aún para nosotros nuestra empresa de un momento a otro se ve abocada a reinventarse nosotros nosotros en lo particular acá en Colombia tenemos un negocio donde trabajamos temas de termocosmética que era importante para nosotros temas de medicamentos personalizados y temas de venta de materia prima toda la parte referente a termocosmética cambió toda esta parte se volvió un poco ya no necesaria yo diría que la primera impresión ante la primera ola las personas pues han buscado refugiarse en los alimentos en las cosas que permiten a su salud y todas las otras cosas cambian y eso nos está sucediendo a nosotros como farmacéutica imaginen ustedes lo que está sucediendo con tantos otros sectores que hoy ven como se ven afectadas sus ventas soy caleño así que conozco muy de cerca lo que pasa por nuestro Cali lo que pasa por nuestro Valle y puedo imaginar que muchas de las empresas muchos de los negocios que hoy se tienen allá pues se están viendo afectados toda esta zona de restaurantes toda esta tiene que estar viviendo momentos bien complejos una crisis que ya digo nos obliga a repensarnos y en este contexto hablamos y cuando hablaba con Vanessa cuando hablaba con José Roberto y hablaba con José Roberto creo que muy a comienzos de marzo y pensando sí un poco en cómo nuestras empresas pueden trascender cómo pueden cruzar fronteras él me decía bueno vamos a tener un conversatorio y decía sí listo qué gusto va a ser para mí poder llegar y compartir experiencias a él lo conocía de un trabajo que hacíamos conjuntamente con la cámara de comercio en Cali como mentores en un programa muy bonito que se llama Valle Impacta ahora creo que ha venido evolucionando ya desde el 2013 he estado trabajando con ellos compartiendo experiencias compartiendo esto de hacer empresa la vida me ha permitido hacer todo un recorrido y es lo que hoy quiero venir a compartir con ustedes formándome de la base no es una historia una historia diría yo como la de muchos donde nos ha tocado trabajar estudiar yo lo hacía desde muy joven haciendo algunas actividades en algún club saliendo adelante y eso me hace ir quizás al primer punto que yo creo que comienza a ser importante en lo que quiero presentar a ustedes o lo que quiero compartir con ustedes el individuo el individuo frente a como base de de la oportunidad con mi equipo es una constante yo diría muchas veces como seres humanos no nos terminamos de entender las gracias que tenemos y yo creo que este momento que estamos viviendo es una invitación a que así lo entendamos hoy cuando cuando despertamos cada día yo creo que somos conscientes de que es una gracia o sea lo era antes pero quizás en este momento somos más conscientes de ello esa oportunidad de podernos levantar de poder ir al baño de poder tener nuestras manos de poder tener nuestros pies de poder respirar ese respirar que era un acto normal cotidiano hoy se vuelve una cuestión de vida hoy la gente se mueve por no poder respirar hoy se mueve la gente porque no puede tener acceder a un respirador y no terminaba a veces uno en ese correr en el que veníamos de entender que eso mismo que estábamos teniendo era una una gracia una bendición diría alguien y yo creo que es el momento que está así de regocijarnos en ello luego existen todas las potencialidades que como seres humanos tenemos porque aquí nos reunimos o estamos convocados en torno a esta sala en torno a las oportunidades de las empresas pero empresas son cada uno de ustedes ustedes mismos en su individualidad son una empresa o sea una empresa donde como como personas si tienen unos proyectos tienen una una visión cierto por la cual ustedes están estudiando por la empresa que están desarrollando por el papel que están jugando dentro de la universidad como profesores o o como empresarios o sea cada uno en su individualidad es una empresa y en en ese pensarnos como empresa que algunas personas lo lo he podido leer a veces no terminamos de entender todas las potencialidades que tenemos como individuos la vida me ha permitido ya lo decía hacer un trasegar en diferentes empresas en diferentes sectores y también me ha permitido compartir en diferentes países por el trabajo que he desempeñado con algunas otras empresas y tenía la oportunidad de movilizarme por latinoamérica mirando empresas mirando personas y posteriormente también tenía la oportunidad de vivir por un tiempo en Europa y tener de primera mano la oportunidad de convivir de entender cómo se desarrollaban estas empresas cuáles eran sustentos de estas culturas era mi entender no estoy queriendo decir tengo una definición exacta precisa pero lo que yo podía entender lo que yo podía percibir era que finalmente como individuos no hay diferencia o sea eso no hay un algo que haga a decir oye es que la gente que nació en el valle del Cauca que tiene un apellido Pineda o Ordóñez o Jaramillo es diferente a una persona que lleva un apellido Séntil o Ranin o sea finalmente somos seres humanos y como seres humanos básicamente lo que nos diferencia pueden ser unas cuestiones de de raza algunas cuestiones de no sé de la conformación ¿no? morfológica pero más allá de eso somos la misma especie la misma especie que hoy frente a esta situación pues estamos unidos y se demuestra que tanto en China como en Estados Unidos como en en la Argentina somos los mismos la misma especie hoy sometida a este reto pero también frente a la vida pues tenemos las mismas oportunidades es decir o sea cuando yo tenía la oportunidad de estar en alguna sala de juntas con compañeros italianos pues finalmente lo que prima allí no es tu nacionalidad prima es tu lógica prima es tu conocimiento prima es esa experiencia ¿no? esos conceptos esas esas ideas que que tú intercambias frente a la solución de un problema frente al entendimiento de cómo se mejora un proceso cómo se mejora un control cómo se busca la rentabilidad en un producto qué ventajas competitivas se tienen allí allí lo que prima finalmente es lo que tú traes como individuo ¿no? y y lo que puedes llegar en ese momento a frente a esa situación a aportar entonces yo diría y y esta mi experiencia mi propia experiencia y la comparto con ustedes lo que finalmente logramos o alcanzamos a desarrollar nosotros como individuos finalmente está muy marcado es en cómo lo proyectamos en cómo nos esforzamos por por desarrollar esas habilidades esos sueños ¿sí? que hacen a a que alguien determine tomar una carrera sea la cual fuere ya sea de manera profesional o técnica o artística o sea cada uno en su individualidad se proyecta y el logro que va a alcanzar dentro de el ramo al que él se mueve pues va a estar determinado por algo muy importante trabajo trabajo o sea yo en lo personal me hice ingeniero alguna vez estudiando en noche y y teniendo largas jornadas de trabajo y por la constancia por el por el estar pensando que algún día quería ser ingeniero y fueron meses y fueron años hasta que al fin alcancé el título e igual cuando quise hacer una maestría fue igual o sea fue mi mi deseo de complementar esos estudios y fue comenzar a trabajar a a hacer una inscripción en una universidad a vivir un proceso de selección y al igual que ustedes eh comenzar a a darle a darle es que no hay más es que es que en la vida no hay más o sea si si vamos en busca de 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 un sueño de una proyección pues nos toca que que invertir invertir nuestro tiempo invertir nuestro dinero creo que en alguna charla lo he dicho algunos de mis colegas muchas veces yo cuando iba creciendo también paralelamente dentro de dentro de las empresas pues uno bueno puedo recordar que mi primer salario era como de 15 mil pesos comenzaba con con el banco de occidente eh ya hace algunos años algunos algunos muchos años y lo que en ese momento para mí mi prioridad era invertir en mi universidad y luego fue invertir en mi maestría y más adelante cuando eh tenía la oportunidad de acceder a una fera internacional pues había que invertir en en el inglés y eso era pues un reto yo no no tenía la suerte en ese momento de estudiar en un colegio bilingüe muchos de ustedes han tenido esa suerte y eso es una fortuna para mí no para mí llegó un poco más tarde tal vez soy de esa generación donde se decían yankees go home y y en ese tiempo no sé ya lo decía no estaba en un colegio bilingüe y luego yo como que postergaba un poco el tema del del inglés luego entendía la importancia del mismo y comenzaba a estudiar y era un esfuerzo era un esfuerzo de trabajar y de y de estudiar en las noches de pagarme unas clases e ir avanzando e ir avanzando porque estaba trabajando en función de una empresa la empresa que se llamaba José Manuel y eso me permitió en algún momento si ya poder acceder a a un espacio donde esos otros conocimientos y esa otra experiencia se pudo poner a se pudo poner a prueba y con ese inglés que nunca termina de ser nunca termina de de ser el el más fuerte siempre habrá que oportunidad para mejorar de ser Señor José, por favor, desbloqueé su micrófono porque ya lo acudé. Ya, hola, hola, sí. Perdón, había un tema con el audio. Entonces, decía ustedes, nunca terminamos de aprender nuestro propio idioma, entonces figura en frente a una lengua extranjera. Pero el propósito en ese momento era aprender ese inglés y eso me permitió, ya lo decía a ustedes, acceder a una arena internacional. Más adelante, también, ya más consciente de ello, comenzamos a hacer otro tipo de estudios, aprendimos un poco de alemán. Y bueno, la vida te va llevando y te va permitiendo ir en ese proceso de formarte, de crecer, de ir apostándole a ese propósito, ¿cierto? Que ha sido el rector, el vector que me ha llevado a través de mi vida profesional hasta estar acá hoy, al frente de un equipo dentro de una compañía multinacional. Antes ya lo había estado con otra. Y digamos, teniendo la satisfacción de que se van alcanzando unas metas. Pero esas metas, o ese proceso que digo yo, es el mismo que puede ser para cada uno de ustedes. Porque finalmente, vuelvo y repito, hace a ese desarrollo empresarial individual que está presente en cada uno de ustedes. O sea, yo lo digo para mi equipo siempre. O sea, el cielo no es el límite. Por allí tenemos que pasar. E igual pasa para cada uno de... Y no veo diferencia. O sea, cuando hago esta narración o cuando comparto esto para ustedes, es para decir en lo individual. En lo individual. O sea, hoy que están ustedes en Cali o en Bogotá o en Palmira, donde fuere, el mundo hoy está a su alcance. Es básicamente prepararse para esos saltos, para esos momentos, para esos espacios de oportunidad que se pueden presentar a través de la vida. Cuando ustedes tienen un propósito. Cuando ustedes están considerando que hay un sueño por el cual ustedes hoy están aquí, en esta sala, buscando recibir un conocimiento, conocer de una experiencia. O lo que los ha motivado también a asistir a sus universidades día a día, a dar sus estudios. Yo creo que lo importante al final es esa capacidad. Esa capacidad de poderse proyectar, de poderse ver como actores frente a una sociedad donde ustedes pueden jugar un rol importante. En el campo que fuere. En el campo que fuere. Yo iría desde pintar piedras. O sea, no hay arte, oficio, profesión, que sea más o menos. Todo depende del amor, todo depende de la dedicación, todo depende de la pasión, todo depende del ingenio, todo depende de la creatividad que ustedes puedan colocarle a su propósito. Eso en lo individual. Yo diría, es una de las cosas que yo puedo decir a ustedes. Y vuelvo y repito, no hay una diferencia en... Ese es mi testimonio a ustedes. No hay qué los limite o qué les diferencia a ustedes frente a un holandés o a un alemán o a un guatemalteco, personas con las cuales compartía. Son seres humanos iguales que nosotros. Quizás inmersos dentro de modelos sociales, educativos diferentes, donde se facilitan o no el desarrollar estas habilidades o esta profesión. Creo que lo decía ayer, antes de ayer, en alguna reunión con el equipo, frente a dificultades que estamos teniendo dentro de este proceso de pandemia, aquí en Colombia creo que hay mucha discusión si somos o no somos, que creo que habían algunas frases más o menos que eran aceptadas o eran muy criticadas de algunos de nuestros políticos. Pero en Colombia somos, diría yo, un país donde, a mi concepto, la mayor riqueza que se tiene son ustedes. Somos nosotros. Somos esa mezcla, esa mistura de razas, donde tenemos parte africana, donde hay gente española, donde nos queda mucho de la parte indígena. Es esa mistura que tenemos, que nos permite tener una visión desde diferentes ópticas de lo que es el mundo. Yo diría, en ese entendernos, en esa mistura, hay muchísimas oportunidades. Entonces, quizás el tema pasa, sí, por el tema educativo. En la individualidad, cualquiera de ustedes, en su profesión, como economistas, como administradores, como ingenieros, como médicos, yo creo que no hay ninguna diferenciación frente a cualquiera otro profesional en el mundo. Y quizás también ese mundo en el cual nos hemos crecido, que nos reta cada día porque las cosas no están tan claramente establecidas como puede suceder en alguno de estos países desarrollados, pues hace a que seamos más recursivos. Y eso es verdad. Yo he conocido de personas, contaba esta anécdota de algún amigo suizo, papá o abuelo, de un compañero de mi hija que terminaba su tiempo con Nestlé aquí en Colombia y regresaba a Suiza. Y ya, habiendo terminado su tiempo, y en menos de un año regresaba diciendo, oye, prefiero que me suceda cualquier cosa en Colombia a morirme de aburrimiento en Suiza. Entonces, sí, pues hemos crecido en un ambiente a veces más complejo, a veces con cosas que quisiéramos no se dieran. Pero lo que yo quiero decir a ustedes, ese retarnos, ese buscar soluciones, muchas veces que las cosas no sean tan expeditas, pues también hace a que, sí, lo decimos muchas veces también, seamos más creativos, más recursivos. Y eso es muy valioso. Eso sí que es valioso en la vida. Eso sí que hace, eso sí que marca diferencia. Eso sí que marca diferencia frente a situaciones, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahora. Esa capacidad de creatividad, esa capacidad de resiliencia, que creo que también es una palabra hoy muy importante frente a la situación que vivimos. Se hace importante en lo individual. Porque hasta ahora, hablo a ustedes de la empresa y las oportunidades en lo individual. Y yo lo que puedo decir, compartir a ustedes y dar testimonio es, eso es fundamental en la vida. Muchas veces es como el, diría yo, como el árbol que se prueba frente a las tormentas, se hace más fuerte. Eso es un algo que, o ahora, que estamos hablando del tema del virus, que el cuerpo, cuando ha tenido la oportunidad de batirse frente a otros virus, frente a otras bacterias, frente a otros parásitos, pues va adquiriendo algo que es muy importante hoy. Y es, va fortaleciendo todo su sistema inmunológico, ¿no? ¿Cómo le permite salir adelante? Ese es un tema, y permítame, me engancho un poco acá con este tema, que nos está permitiendo que va a ser algo fundamental en este tiempo, y es el fortalecimiento de nuestros sistemas inmunológicos. Y estamos hablando de alimentación, y estamos hablando de ciertos elementos que están presentes en la naturaleza. Nuestras madres, cuando nos dan ese primer calostro, nos lo están proveyendo, ¿no? Y nos preparan para, con esa carga genética, para afrontar situaciones que ellas ya mismas han vivido. Eso es un elemento, y ya en el ser, en el ser, en el, en ustedes como profesionales, cuando han estado enfrentando batallas, cuando, cuando tienen la capacidad de sobreponerse a fracasos, cuando tienen la oportunidad de, de tener esa persistencia frente a alcanzar esos sueños que se proponen, eso los forma. Eso es un algo que, que le va, le va dando templanza. Esa templanza que hace que, en algún momento se entiendan los fracasos como la oportunidad de aprender. Sí, suena cliché tal vez, pero es una realidad. Es eso lo que, lo que hace a una persona, finalmente, que tenga suceso o no. También, a través de esta vida empresarial, me he encontrado con, con empresas donde, desafortunadamente, y esto pues es también muy conocido, o se menciona mucho, pero yo quizás querría darles a ustedes una explicación. Encontramos una segunda generación dentro de una empresa que no tiene esa templanza, que no tiene ese, ese, ese coraje para seguir adelante. Y es porque no vive todo este proceso y fácilmente flaquea o fácilmente toma decisiones que, pues, llevan al traste a, a una organización. Porque no tiene ese, ese entendimiento, esa humildad de saber cómo se dan las cosas, cómo se viven los procesos, cuáles son las implicaciones de las decisiones que se toman, cómo se debilitan los controles cuando una compañía se puede manejar desde el capricho. Y en lo personal, ustedes también, cuando, en la medida que van creciendo y se ven enfrentados a situaciones donde la vida fácil o la vida buena los puede hacer desviar de su propósito, y aprenden a decir no, y aprenden a sobreponerse a las tentaciones, pues eso, eso les va dando, les va dando el coraje, les va dando los valores que permiten, finalmente, que ustedes tengan éxito o no dentro de la profesión, dentro del oficio, dentro de la técnica que se hayan desarrollado. Entonces, desde lo humano, desde lo personal, yo veo que oportunidades hoy, frente a lo que se está dando como, como colombianos, como personas que están ubicadas allá en el ICESI, en Cali, o acá en Bogotá, están todas. Yo diría, es el momento de hacer una reflexión y de mirar, bueno, hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero, cuál es el papel que yo me quiero ver jugando dentro de esta sociedad, y qué va a suceder en el post. Yo pienso, esto es un punto de quiebra en la historia de la humanidad, entonces, vamos a hablar, post-COVID-19, cuál va a ser mi papel dentro de la sociedad, qué tengo yo, qué he venido acumulando a través de este tiempo, y yo, cuál es el papel que voy a jugar como profesional independiente, o como profesional inmerso dentro de una organización, ya sea como economista, como administrador, como ingeniero, como médico. O sea, yo creo que es el momento, este espacio, es un momento de pensarnos, de mirar qué traemos en las falforjas, qué nos puede servir, y cómo nos proyectamos para seguir jugando un papel dentro de la sociedad, para seguir capitalizando todas esas bendiciones de las cuales disponemos, de la salud que hoy tenemos, de la educación que hoy tenemos. Si yo ya he tenido la oportunidad de estar en un, y tengo una educación que me ha permitido manejar un bilingüismo, pues puede ser, puedo ya manejar un tercer, cuarto idioma, un quinto idioma. O sea, yo creo que es, lo importante es estarnos retando. Yo diría que esta palabra que decimos ahora, el reinventarnos, debe ser una constante a través de la vida. O sea, es un algo que debemos estar siempre jugando. O sea, yo, en lo personal, siempre ha sido como una constante. Estar aprendiendo, estar buscando nuevos conceptos, ahora con todas estas tecnologías del internet, explorando temas, mirando videos. Yo creo que es un tiempo de seguir pensando de que lo que hicimos hasta ahora está bien, pero puede ser mejor. O sea, y en ese sentido, yo les comparto. Yo, con mi equipo, estamos haciéndoles apuesta a salir de esta situación fortalecidos. Y en lo personal, enriquecerme cada vez más en experiencia, seguir aprendiendo. Esto es, en cuanto al individuo. O sea, yo veo individuos acá, no importando, vuelvo y repito, ninguna de sus condiciones, ni lo social, ni su raza, ni su género. Yo veo, las oportunidades están allí. Ahí es que trabajar por ellas. Ahí es que soñar y trabajar y darle. O sea, no hay más. Y entender que el camino, pues, tiene sus baches. Pero eso es lo que quizás lo hace más divertido. Eso es lo que lo hace más divertido. Uno tiene que ser muy fiel a sus convicciones, a sus sueños, y trabajar por los mismos. Ya sea dentro del Valle del Cauca, ya sea dentro de Colombia, o ya sea en el exterior. Todo depende de lo que usted quiera hacer. O sea, y en qué forma lo quiera proyectar. Yo creo que hoy, más que nunca, mecanismos hay. Creo que este mismo foro donde estamos, pues, se encarga de brindarles a ustedes asesorías. Hay becas, hay embajadas, hay esta ProSport. O sea, hay una serie de mecanismos que están establecidos. Pero creo que lo más importante es esto, ese entendimiento que ustedes tengan, ese deseo, esas ganas que ustedes pongan en función de desarrollar ese ser que son ustedes. Entonces, es lo que yo he visto. Es lo que yo he visto. Y no veo, vuelvo y repito, no vi diferencia alguna frente al alemán, que era mi compañero, frente al sueco, frente al ruso. No. En todos ellos habían seres humanos, ¿cierto? Que estaban buscando jugar un rol dentro de la sociedad, un rol dentro de este planeta, este puntito azul. Pero sí, el ser humano es algo, para mí, algo maravilloso. Algo lleno de potencialidades. Esto se enriquece cuando entramos a trabajar como grupo. Cuando confluimos en torno a un mismo propósito. Cuando nos identificamos como empresa. Cuando hay una clara orientación de cuál es el papel que juega una empresa, una organización dentro de una sociedad. Y aquí podríamos llenarnos de jeringonzas, ¿no? De palabras y de términos. Pero yo quisiera decirlo a ustedes de manera simple. El tener un propósito dentro de una organización, sea la que fuera, sea la que fuera. Ya sea para prestar un servicio, ya sea para elaborar un producto tangible o intangible. Cuando se tiene una claridad de qué se busca, cómo se busca, y uno logra que los individuos que llegan a esta organización, a esta empresa, lo compartan y pongan de todo su intelecto, pongan de toda su pasión, se logren integrar al mismo. Cuando todas esas voluntades confluyen, también, vuelvo y repito, el cielo no es el límite, por allí pasamos. Era Albert Einstein, decía, lo leía en algún libro, si tarea es, no lo voy a llenar de citas, que no hay nada más poderoso que la voluntad, la voluntad humana. Y yo doy testimonio a ello. Yo les puedo dar testimonio. A través de estos años, no sé, de mirar empresas, he tenido una función corporativa como auditor, en algún momento, luego en funciones financieras y luego ya en funciones estratégicas, gerenciales. Eso me ha permitido mirar empresas desde diversos ángulos, en algo más de 25 países. Lo digo no para, lo digo es para compartirlo con ustedes, con la humildad de quien alguna vez, ya les decía, comenzó en el Banco de Occidente siendo patinador. Me ha permitido entender, me ha permitido entender que lo más importante dentro de una organización hace a eso, a ese trabajo concatenado, ¿no? De unas voluntades, de unos intelectos en torno a un mismo propósito. alguna vez estaba haciendo yo una presentación para unas mujeres muy humildes de Strato 1, 2, 3 en alguna fundación queriendo explicar, señoras estas que hacen arepitas o hacen empanadas o tienen un negocio de modistería o peluquería, hablaba, les hablaba de planeación estratégica y les decía que con todas las palabras que puedan hablar, con todos los análisis que ustedes quieran decir, lo que finalmente busco en la planeación estratégica es a que todas las personas que están dentro de esa organización sientan como propio y tengan un claro entendimiento cuál es el propósito de esa empresa y cuál es la visión que se tiene en algún momento. Cuando eso se logra, cuando todas estas personas trabajan de manera armoniosa, cuando hay un entendimiento que cada una de las partes suma, que cada una de estas partes tiene un mismo credo, donde hay unos valores claramente definidos, donde hay una clara identificación en torno a esa empresa, a esa compañía, comienzan a suceder cosas maravillosas, comienzan a suceder cosas extraordinarias. Es como la extrapolación del individuo que hablábamos hace un momento, pero ya convertido en algo mucho más poderoso, porque no es una sola persona, son varias las personas que traen esas voluntades y comienzan a generar esos procesos de transformación. Y eso es algo muy bonito. Yo lo he visto dentro de organizaciones que uno casi que puede percibir la música que se genera dentro de las organizaciones, estas armonías que se dan dentro de las organizaciones. Cómo hay ese fluir, ¿no? Desde el entendimiento del cliente, desde el entendimiento del mercado, con la parte comercial, con la parte logística, con los temas de fabricación, con los procesos de entrega de servicios. O sea, cómo todo confluye, cómo hay una clara identificación del cliente interno y del cliente externo. Cuando todas estas personas lo hacen de una manera, ya decía, armoniosa, se suceden cosas increíbles. Y allí vuelve y juega. O sea, potencialidades, todas. ¿Para dónde lo quieren tener? ¿A nivel local? Sí, está bien. O sea, conozco empresas que definen su universo hace a un negocio en un determinado nicho dentro de una ciudad, dentro de una región y son felices. O sea, yo diría que el tema éxito también es muy relativo. También depende mucho el papel que se quiera jugar. Ahora, si lo que se está buscando es una internacionalización de la compañía, hombre, pues tampoco es imposible. Es la misma, es la misma fórmula. Fagrom, diría yo, la empresa en la cual hoy estoy, es un ejemplo de ello. Es una empresa que se funda en el año 1990. Sí, son 30 años. Ahora lo decían de inicio que están en más de 64 países, tenemos más de 34 sedes en el mundo, en Europa, Asia, aquí en Latinoamérica, estamos en Brasil, Colombia, ahora tenemos unas nuevas empresas en México. Y pregúnteme a mí, usted, José Manuel, encuentra de diferente por qué esta empresa holandesa logra en 30 años tener esa trascendencia. Yo les digo, allí no hay secreto. Allí, allí hay es una clara definición de unos valores. Hay una clara definición de unos objetivos. Hay la creación de una cultura donde todos nos identificamos como Fagro, con su color rojo, donde todos nos ponemos orgullosos nuestra camiseta, donde todos nos sabemos dentro de una compañía líder mundial en lo que tiene que ver con el medicamento personalizado, donde se nos dan unas libertades de actuación, donde tenemos la capacidad de buscar lo mejor de nuestros equipos y ponerlo en función de unos propósitos y romper metas y romper resultados. La empresa viene creciendo a un ritmo muy importante, de más del 13, 14% a nivel mundial. En lo personal, acá en Colombia hemos tenido crecimientos importantes en el año 2018, crecimos más del 14%, el año anterior crecimos el 19%, y las personas que están conmigo en el equipo son iguales a ustedes. En tanto que la economía colombiana estaba creciendo al 3%, nosotros crecíamos al 19%. El año anterior estábamos lanzando 15 productos. Sí, claro, pero eso no es producto de quien les habla. Tengo una señora directora de innovación que vibra con todo este propósito y ya hemos tomado lo mejor y todo su intelecto está puesto en torno a esta empresa. Un señor de mercadeo que se las ingenia, que crea cosas y nos lleva al mundo digital, y una señora financiera que nos cuida de ese flujo de caja tan importante dentro de una organización, que cuida de esas cuentas por cobrar, de esas cuentas por pagar, donde cada uno está haciendo a su rol, pero así como lo hacemos nosotros, lo está haciendo cada una de estas empresas alrededor del mundo. Porque hay una directriz, hay un señor presidente de la compañía Rafael que nos llama entusiasmo, que nos motiva, no dice, ¿y este señor, qué le pasa? ya no está queriendo que crezca el 10, no está queriendo que crezca el 20, no está queriendo que crezca el 25. ¿Y saben qué? La gente crece, la gente lo hace, porque se empodera, porque se crea ese ambiente, porque esas más de 2.500 personas que hoy hacemos parte de Fagdon y sigue creciendo el número, pues han recibido ese empoderamiento para romper metas, para generar armonías, para generar integración. Y eso no es de holandeses, eso no es de alemanes, eso también lo vemos acá en Colombia, en empresas exitosas que ustedes, como Craig San Waffles, que cruza fronteras y va, está en España, está en Estados Unidos, Carvajal en su momento. Yo creo que cuando se logran esas armonías, esa musicalidad dentro de estas organizaciones, todo es posible, o sea, yo no les, no les puedo decir que la fórmula es A más, B más y le va a dar C, no, no, eso sería irresponsable de mi parte, pero yo sí sé, eso sí les puedo dar testimonio cuando hay una voluntad por parte de las personas que confluyen en una empresa, hacen cosas importantes. y depende un momento, o sea, no hay una fórmula para la misma empresa, oye, si se ve algo, pero esa fórmula no se ve la misma de mi mundo. bien, así como hablábamos de la reinvención del ser, ¿no?, de esa empresa, usted, pues lo mismo sucede con las empresas, o sea, nosotros, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, de marzo acá, tenemos, estaba mirando hace un momento, tenemos más de cinco nuevos proyectos para enfrentar el coronavirus, nos ha tocado que reinventarnos, no nos podemos quedar quietos frente a las circunstancias, es una constante, yo regresaba de Alemania a finales de febrero y ya venía yo con el temor de haber sido infectado por algún asiático en alguno de estos temas de, haciendo el tema de inmigración y llegaba ya con la certeza de que eso nos iba a llegar y rápidamente con el equipo comenzábamos a pensar, ¿sí?, qué cosas podríamos desarrollar y allí vamos, a veces queriendo que las cosas vayan más rápido, a veces entendiendo los tiempos del INVIMA, pero como, con la tranquilidad que estamos haciendo para que la empresa sea válida, para que la empresa sea viable y así como lo hacemos nosotros, lo hacen las otras Fagron en el mundo, están mirando cómo capitalizar las oportunidades, están mirando cómo se reinventan, están mirando a lo largo y ancho que dicen, acá la cámara de comercio es la nuestra, en otras partes tendrán, o sea, qué les permite, qué espectro se pueden mover para aplicar y poder ofrecer servicios, productos que puedan ser una solución para el mercado. Esto que nos está pasando, esto que nos está sucediendo en este momento, genera grandes oportunidades. Allí en el valle tenemos algo maravilloso, la tierra, con esa tierra podemos hacer cosas extraordinarias. la caña de azúcar ha sido muy importante, pero pensaría yo, o sea, ahora en términos de cultivos podríamos trabajar en frutas, hortalizas, agregarle valor, sacar conservas, sacar extractos, hay mucho por hacer, o sea, en cuanto a servicios, todos. Nuestra agencia, nuestra agencia de mercadeo en la parte digital, la dirige un muchacho francés, bueno, vino acá, se enamoró, se estableció acá y él, en alguna conversión, los mejores diseñadores gráficos están acá en Colombia, tanto así que Adidas cancela todas sus oficinas en el mundo y se centra aquí en Colombia, o sea que oportunidades hay y no solamente para Colombia, sino para el mundo, o sea que lo que quiero compartir o lo que he querido compartir con ustedes esta tarde es un testimonio de estos 30 años y un poco más de mirar empresas tanto a nivel nacional como internacional y decirles es querer, es trabajar todos los días, es saber de que en algún momento podemos resbalar, hay que aceptarlo, pero no por ello resignarnos, o sea hay que ser leales a ese propósito, hay que ser leales a esa visión que tenemos nosotros como empresa, como grupo, como equipo y finalmente como grupo social, o sea yo creo que tenemos una gran responsabilidad frente al momento que vivimos de jugar un papel proactivo, de jugar un papel generador de cambio, entonces mi invitación es esa. Soluciones, yo vuelvo y repito, no tendría yo, hay que analizar cada empresa, cada situación en lo particular, entenderla y sobre eso trabajar sobre un diagnóstico y buscar eso, yo creo que lo digo muchas veces con el equipo, yo me preocupo por buscar lo mejor de cada uno de ellos y trato de no encontrar su parte mala, porque finalmente somos, como seres humanos tenemos como el yin y el yang, hay partes que pueden ser siempre mejor, siempre creo que somos seres en evolución y hay cosas que obviamente podrían mejorar, pero mi invitación es a que se regocijen en sus cosas buenas, en las cosas simples, pero que se preocupen por cultivarse, que se preocupen por cada día por ser mejores en sus servicios al cliente, por mejorar sus productos, o sea, esa debe ser una constante y si ustedes son fieles a su propósito, el cielo no es el límite, ustedes por allí van a pasar derecho. Bueno, pues esto era, quiero ser fiel al tiempo y pues nada, pues muchas gracias por asistir a esta sala virtual, entiendo Vanessa que haya espacio para preguntas con el mayor gusto y pues muy a su servicio. bueno, buenas tardes a todos nuestros participantes, si alguien tiene alguna pregunta, por favor escribirla en el chat por favor, don José Manuel, Juli Quiñones dice que no tiene preguntas, que solo agradecimientos porque una persona con muchas ocupaciones pueda sacar el tiempo para compartir sus experiencias y permitirnos aprender un poco de ellas y por qué no tomarla como ejemplo de vida. muchas gracias José Manuel por este tiempo y compartir sus experiencias dice Juli. Pues nada, muchas gracias Juli por sus palabras generosas y vuelvo y repito, yo creo que también una de las cosas más bonitas que uno va aprendiendo a través de la vida es que no hay nada como compartir, o sea, yo creo que es quizás de las cosas que más satisfacciones da, el compartir, o sea, no hay nada, también lo decía, poder compartir así sea un arroz con huevo, con la familia, es mucho mejor, será siempre mucho mejor que estar por allá en un hotel comiéndose el mejor bife porque de nada sirve esa soledad. Creo que se enriquece uno más cuando comparte. Muchas gracias. Don José Manuel, Carlos Guillermo dice muchas gracias por transmitir la actitud. Ok, pues, muchas gracias. Ya, continuando pues con el cierre del foro, ya que no hay preguntas, pues, si se come, agradece a cada uno de los participantes del foro por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos lejos. Agradecemos de nuevo al señor José Manuel Jaramillo por compartir su conocimiento, estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy para los asistentes. Feliz tarde hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, José Manuel. Gracias. 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 Gracias.